Bien amigos de La Iguana TV, nosotros nos encontramos en la Avenida Varal, justamente donde está el Tribunal Supremo de Justicia. Más arriba, donde está el sector de mecedores, donde ustedes pueden ver, ante las cámaras de La Iguana TV, otra tranca realizada por manifestantes, supuestamente requiriendo el servicio del agua. Vemos varios focos, han incendiado cauchos, basura, y esta es la situación actualmente. En el lugar se encuentran resguardando la Guardia Nacional. Nosotros estaremos aquí informando sobre lo que está sucediendo acá en la Avenida Varal, a la altura del Tribunal Supremo de Justicia.